En la localidad de Usaquén, dos sujetos que se movilizaban en un vehículo particular estarían dedicados a abordar transeúntes fingiendo ser policías activos. Los dos hombres fueron requeridos en un puesto de control de la policía luego de denuncias de la misma comunidad de la actitud sospechosa de los mismos. Las dos personas se identificaron como policías y presentaron carnes de la institución, pero al momento de verificar con la estación central se detectó que no hacían parte de la misma. Sin embargo, y según informó la policía, uno de los capturados, identificado como Daniel Alejandro Pinzón Castañeda, sí hizo parte de la institución, pero fue destituido el pasado mes de noviembre luego de un proceso disciplinario. Los capturados tendrán que enfrentar los delitos de porte, tráfico de armas de fuego con munición y suplantación de servidor público.